Una vez en un futuro cercano, un chico comenzará una épica y peligrosa misión para derrotar al más peligroso de todos sus enemigos. Esta es su historia. Hola y bienvenidos a IguanaVideFangame, les gustó la introducción, buenísima, ¿no? Bueno, bienvenidos a IguanaVideFangame, el onceavo juego del Chaos Challenge y bueno, vamos a poner el New Game y poner Medium. Y empezar con el jueguito este de hace mil años, que bueno, este fue mi primer fangame, en serio. O sea, yo primero jugué a IguanaVideFangame, pero este fue el primer fangame que jugué. Primera trampita. Claramente muchas cosas las voy a saber, pero otras no. Bueno, no sé por dónde empezar, porque este juego tiene tres caminos. Así que bueno, acá te mata la madera que yo recuerde, esta madera. Vamos a ir por el mundo de la izquierda primero. Creo que acá aparecen bloques. Perfecto. Uh, no sabía esa trampa. No, bueno. Este juego me trae muchos recuerdos. Hace mil años que no lo juego. Tiene diferente gravedad este juego. Pero bueno, es de esperarse, porque es muy viejo. No había enchines en ese tiempo para crear Iguanas. Ya aún creo que es un juego de cero. Bueno, este juego es medio malito, pero... Es malo por lo viejo, pero en realidad es bastante bueno. Es sorprendentemente mejor que muchos juegos. Tiene un montón de cosas interesantes como esto. Mierda. Ahí está. Mierda. A ver, creo que se puede hacer algún timing. Mierda. Pero casi, ¿no? Mierda. Mierda. Perfecto. Pasamos. Ah, este juego tiene secretos, pero no los voy a sacar. O sea... Son demasiado al pedo. Solo sirven para nada. Básicamente. Bien. Y llegamos... A esta parte. What the fuck? Creo que se puede matar. Sí, se puede matar. Ah, trampita. Bueno. Bien. Bueno, no... ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver. No, pero boludo. No sé cuánto hacerle este juego. No supongo que iré avanzando y... Cuando llegue a 15 minutos, pago. Va a quedar en varias partes este juego porque es bastante largo. Bien. Uf. Casi no llego ahí. No estoy acostumbrado a... Las físicas de este juego. Y la verdad ya me estoy empezando a cansar de esperar eso. Pero hay que esperarlo sí o sí. Hay que esperar la plataforma sí o sí. Jeje. Bien. Perfecto. Mierda la trampa del culo. Ah. Estoy haciéndolo mal. A ver. Primero esquivamos la trampa y después matemos al gorgo este. O moramos con la espina y listo. Mierda. Tch. A ver. Bien. Giremos la espina. Perfecto. Bien. Acá te matan... O sea... Los burles... El centro... Ah. El centro es... Un pozo. Eso lo recuerdo. Perfecto. Mierda. La música se reinicia. Pero bueno. Eso es típico. Desde los juegos viejos. Hubo esta parte. Espera. No. Espera. 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 Creo que era... Así. Perfecto. Bien. Lo recordé. Y acá... No recuerdo esto. Creo que había que pararse cerca de acá y no te pasaba nada. O si te pasaba algo. Ok. Quizás después de una moneda. Si era después de una moneda no te pasaba nada. Perfecto. Ah. No. 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 Ah. Fuck me. Me olvidé de la trampa. A ver. Lo primero es que íbamos la primera moneda. Ahí está. Eso. What? Esta vez ni chocolate la moneda. Bien. Y acá hacemos así. Perfecto. Y bien. Venimos por acá. Y primer jefe. El... El demonio rojo de Doom. En el cual vamos a tener que... Cagarlo a tiros. Bien. Creo que este jefe es a colarse de donde pararse. Así que es medio mierda. Exactamente. Me recordé mal. Y me morí. Jajaja. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? No se puede hacer nada. Bien. Bien. A este jefe hay que romperle la espalda. Ese es el único lugar donde le podés pegar. ¡Muerte, puto! Ah. No le pedí mucho. ¡Muerte! Ups. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No muere! ¿Cuánta vida tiene? Vamos a esquivarlo así. ¡Perfecto! ¡Ya se! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡No le pude pegar! ¡Dale, jefe pedorro! Creo que ahora repite. ¡Muerte! Bien. ¿Murió? Tenía acá poca vida. Bien. Llavecita. Primer mundo. Primer cosa completa. Vamos a volver a... ¡Uh! La concha de la lora. Vamos a volver al lobby. Ahora mismo. Bien. Espero que no haya otra trampa. No recuerdo. Este juego me gusta mucho. Volverlo a jugar. ¡No! ¡Uh! Eso lo esquivé porque reflejo bien. ¡Ups! ¡Oh! Esto es difícil. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Es imposible esto? Tremendo. ¡Uh! ¿Qué está pasando acá? ¡Uh! La gravedad de este juego me está molestando. ¡Uh! Es imposible, boludo. Controlar la gravedad de este juego. ¿What? ¡Juro que no es mi culpa! ¡Lo juro! A ver. Yo soy medio malo. Pero... Esto ya está fuera de control. ¿Puedo hacer save? ¡Perfecto! Pero, boludo. Mi salto no tiene ningún sentido. Ok. ¡Uh! Yo sabía que había una trampa ahí, boludo. Pero me la había olvidado. ¿Qué? Bien. Bueno, entonces... Esta trampa la esquivamos así. Eso me lo recordaba. Y esto así. ¡No! ¡Puta madre! Quizás me conviene salteármela, ¿no? Vamos a ese iba acá. No sé por qué no lo hice. No lo hice todavía. Bien. Perfecto. Ok. Sí. ¿What? Bueno. Tal vez da lo mismo salteársela. ¡Ups! ¿Esto se puede esquivar? Nah. La única forma es haciendo esto. Perfecto. Y perfecto. Bien. Y creo que ya terminamos. Y voy a dejar la parte acá porque como terminamos la primera sección... Creo que con eso es suficiente. Quedó un video cortísimo, pero... Las siguientes dos partes haré las otras dos partes. Y después cuando tengamos las tres llaves... Subimos al mundo final. Que... Una vez que tengamos las tres llaves... ¿Qué carajo me acaba de matar? Me da algo, ¿no? Ok. A ver. ¡No! Pero... A ver. Solo quería decir una cosita y listo. No perdamos más tiempo. Ok. Después vamos a poder subir por acá y listo. Pero bueno. Por ahora... Vamos a... Dejar la edición por acá. Creo que les gustaba la primera parte de este juegazo. Porque la verdad es un juegazo este. Aunque sea muy viejo... Es un juego que deberíamos jugar todos. Porque... Es legendario. Y... Es bastante bueno. Pero bueno. Nos vemos en la siguiente parte. Y... Bye.